...de diálogo convocada por el Ejecutivo. Estuvo presente el Presidente de la República al inicio y es que esperar que se logren acuerdos importantes y concretos en esta materia. Pero por lo amplio precisamente de la agenda que se ha planteado desde el Gobierno, pues será valientemente un poco difícil lograr esos consensos. Sobre esa misma materia vamos a conversar nosotros con el señor José Sebasco, exoficial mayor del Congreso de la República, un especialista en la materia. Doctor, buenos días. Buenas tardes, bienvenido. Ricardo Oraya, por la invitación. De entrada, ¿qué te parece, Pepe, este diálogo temático? Espectacular. Por un tema específico, reforma electoral. Me parece muy bien porque está generando un orden en el debate. Difícilmente podemos debatir tres o cuatro cosas a la vez. Establecer un procedimiento en el cual existe el diálogo temático y empezar por la reforma electoral me parece algo muy positivo. Ahora, si se plantea este tema en toda su amplitud, de pronto lo que se advierte es que si no se logró llegar a acuerdos consensos en los primeros casi cuatro años de gobierno, hace muy difícil que en el periodo final, con una bancada disminuida y con el ambiente político en un año preelectoral, se logre. ¿Por qué no reducirlo a dos o tres ejes principales? Es que tienes razón, porque en toda materia de negociación se empiezan por los puntos coincidentes. Empecemos por uno en el que coincidimos, lo aprobamos. El segundo, lo aprobamos. Y poco a poco vamos avanzando hasta la reforma total. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro. Por eso no va a ser posible... O sea, de Palacio, el presidente ha dicho, ¿no? Y tenemos la reforma electoral y sus voceros han dicho, se trata de esto, un paquete enorme, pues, ¿no? Claro. Este, pero... Eso va a ser difícil. Va a ser difícil. Lo viable es que los grupos se encuentren en los puntos de coincidencia. Transparencia en el manejo de los fondos de los partidos políticos. ¿De dónde provienen estos? Vital. Financiamiento público para los partidos políticos. Así es. Pero también el financiamiento privado. También. Financiamiento de los partidos políticos. Claro. Financiamiento en general, que es un tema importante, creo yo, y que la ciudadanía tiene que entender que es necesario que el Estado financie a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, pero también a aquellos partidos que no tienen representación en el Congreso de manera equitativa. De forma que se va financiando la capacitación. Existe la ley, pero no se está aplicando por carencia justamente de fondos presupuestales. ¿Y por qué no reclaman los partidos políticos? Los suspicados se dicen porque cuando llegan fondos públicos, estos van a ir acompañados de un escrutinio más severo. En cambio con el financiamiento privado, ellos a veces dan unas cuentas media raras, como hemos visto. Claro. Y si hay alguna observación de parte del jurado, de la OMP, no pasa nada, no hay ninguna sanción. No hay sanción, no pagan las multas. Entonces el partido político y la ciudadanía tienen que hacer presión para que el financiamiento sea totalmente transparente. Actualmente en el financiamiento privado, por ejemplo, no sabemos el origen de los fondos. No existe necesariamente una bancarización del tema privado. Además el financiamiento privado va directamente al partido político. Sí, y además aparecen, por ejemplo, casos en todos los partidos, ¿no? De donantes, cada uno con 100 mil, 150 mil soles. Y cuando empiezas a revisar tú el historial crediticio, esas personas resulta que no tienen ingresos suficientes para hacer ese donativo. En el mejor de los casos, encontramos personas que dicen, esta no es mi firma. Esta no es mi firma, yo no he donado nada, ¿no? Exactamente. Por eso que es preciso que se legisle sobre el financiamiento privado a los partidos políticos. ¿Planteabas tú algo interesante en esa materia? ¿Financiamiento privado directamente al partido? ¿No? No. Ajá, ¿cómo es? Ante un órgano del Estado, que podría ser el Jurado Nacional de Elecciones. De manera que el jurado distribuye en forma equitativa ese fondo. Lo distribuye en función a la proporcionalidad en el Congreso, a una serie de criterios técnicos para establecer la equidad y que todos los partidos puedan participar de ese financiamiento público. No se han llevado nada entonces, ¿no? Porque de pronto, digamos, una institución siente que hay uno o dos partidos que de pronto representan los modelos económicos que ellos, y políticos que ellos también tienen. Entonces irían esos partidos porque se van a financiar a todos. Pero lleguemos a un punto medio. Ya no lo donen. Lleguemos a un punto medio. Con ciertas características legales para el financiamiento directo y aquellos partidos que desean en realidad apostar por todo el sistema democrático también lo pueden hacer. Lo importante en todo esto, Ricardo, es la transparencia. Si no existe transparencia, creo que no estamos avanzando nada. Y me parece que las nuevas tecnologías de información implican retos al sistema democrático, que es lo que tenemos que reforzar. Ahora también, junto con el financiamiento de los partidos políticos, que ya vemos que no es tan simple, es un poco más complicado, porque el Estado primero tiene que tener recursos para distribuir equitativamente, alguien se va a quejar, y luego, ¿por qué financiar campañas? Si más bien ese financiamiento se puede hacer, y se supone que así se hace, en época electoral se financia a través de la donación, porque es eso, una donación, de los espacios publicitarios gratuitos, en radio y televisión. Y aparte de eso, tienes razón, la franja electoral es una parte de financiación, pero lo que hay que esclarecer es que la ley prevé que el financiamiento del Estado a los partidos es para el desarrollo académico y técnico de los futuros gobernantes. No olvidemos... No de campañas. Exactamente, no de campañas. No olvidemos que la verdadera escuela de gobierno debe estar en los partidos políticos. El otro punto que se ha planteado puede ser materia de un consenso, porque así también lo han planteado los representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento, es el de la hoja de vida. Ajá. El de mayores exigencias, tanto para candidatos como para partidos, respecto a las personas que van a tener la posibilidad de llegar al Congreso, convertirse en ministros de Estado, funcionales públicos, gobernantes de nuestro país. Muy importante. Creo que las personas que tenemos el poder de decisión, porque al final el poder está en el voto. En las manos del elector. En las manos del elector. El ciudadano. Tiene que estar bien informado. Pero no solamente el tema de la hoja de vida, que es importante. Ahora la tecnología permite el escaneo de la documentación que sustenta esa hoja de vida. Claro. Porque en algunos casos dirán, como el Estado o el jurado no tiene la posibilidad de escrutar o revisar a 300 mil personas que están postulando a los cargos congresales, no se va a hacer. Ok. Vayamos por el escaneo. Entonces, la transparencia de los gastos. La transparencia del candidato. Porque es importante saber qué persona va a representarnos, qué calidad de formación académica o no mantiene, es vital para que la democracia se sostenga en el tiempo, ¿no? Bueno. Y además también, ese tema va ligado con, una vez que ya tienes tú, identificado claramente al candidato, y este llega al Congreso de la República, ese tema lo empuja particularmente el Partido Nacionalista, el tema del transfugismo, de la curul vacía, de qué es lo que pasa con el partido, con esa representación, con ese voto en el Congreso, en caso, una persona que llegó al Congreso con una bancada, decida pasarse a otra. O al menos retirarse de la que llegó. Claro. No todo pasa de una bancada a otra es transfugismo. El transfugismo viene a cotación cuando este puesto era, pues, comercializado, ¿no? Sí, evidente. Pero en muchos casos, y antes de la Constitución del 93, los partidos políticos representados en el Congreso podrían cambiarse o no de bancadas, pero básicamente era en función a los aspectos ideológicos, programáticos, o técnicos de funcionamiento dentro del Congreso. El tema de la curul vacía, que es un castigo al partido político, ¿y qué significa, para que la población entienda? Significa que si existe una persona que es desaforada del Congreso, esta vacante no puede ser cubierta por el narcisistario, porque hubo un acto de corrupción. Claro, porque si se descubre, y ese congresista de una bancada, que no hizo la tarea de un escrutinio efectivo y riguroso, de a quién se está llevando el Congreso, y luego se le sanciona retirándole al Parlamento por un acto irregular grave, pues no van a poder colocar a otro de esos mismos bancados, esa bancada, ese curul, esa curul se queda vacía. Vacía, todo el tiempo, por lo que resta el periodo. Entonces son mecanismos que se está estableciendo en la ley electoral, pero lo importante, como bien dices Ricardo, lo perfecto no es ese enemigo lo bueno. Vayamos con reformas puntuales, de consenso, y vayamos avanzando. Pero por ejemplo, en los tres puntos que hemos mencionado, me parece que el más difícil de alcanzar consenso es en este último, el de transfugismo, ¿no? Porque uno nos va a decir, ¿qué se entiende por transfugismo, no? Porque ese gobierno ha visto cómo su bancada se ha debilitado tremendamente, porque han ido saliendo congresistas que dicen, bueno, en realidad los que cambiamos de plan de gobierno no somos nosotros, sino el Ejecutivo, porque en la primera vuelta, en la que salen electos los congresistas de la República, era la gran transformación. Y luego para llegar a Palacio se transformó en una hoja de ruta. ¿Quién cambió? El Ejecutivo, no el Congreso. Claro, esos son los casos, ¿no? Cuando hay cambios en los aspectos programáticos, ideológicos también, pero también en muchos casos en los cuales se han abandonado la bancada de gobierno es porque han llevado invitados que no pertenecen al partido político y que dan como excusa que siendo independientes pueden abandonar el grupo parlamentario por lo cual postular, ¿no? Entonces, ¿coincidirías también tú con que, conociendo además, como lo conoces, el manejo parlamentario y el espacio que se viene, ¿conocidirías tú en que sería mejor ubicar dos, tres temas de amplio consenso para aprobar una reforma, aunque mínima, pero reforma efectiva o tratar de empujar todo el paquete de medidas, lo que va a generar un debate enorme y en los que no se va a lograr acuerdo? Bueno, yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. El largo, digamos, la enseñanza popular nos dice eso. Y eso que hay que aplicarlo también a las técnicas de negación política. Vayamos a aprobar temas puntuales, de impacto, y vamos fortaleciendo la democracia. No pretendamos hacer todo y un solo golpe, que es prácticamente imposible. ¿No se hace al inicio de un gobierno? Al inicio y sobre todo con un parlamento no tan fragmentado como el que tenemos ahora con ocho grupos parlamentarios. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación, por tu experiencia en el manejo parlamentario y de la legislación de nuestro país. Mañana vamos a iniciar nosotros una campaña en la que te invitamos a participar a propósito de la generación de ciudadanía, de la conciencia ciudadana que, por supuesto, no va a permitir tener mejores gobernantes porque recuerde, el poder está en sus manos. José, muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana entonces. Bien, nosotros tenemos que continuar con más.